No es muy intuitivo esta la verdad. Ok, ahora me entiendo. Hay unos bajones de frames impresionantes. Wow. Ok. Ok, ahora me entiendo. Ok. a ver así para empezar hay mucho hay mucha información pero bueno primero habría que elegir en qué estilo quieres luchar el que me está gustando de momento esos dos el de espada chin y bailarín salvaje yo diría con esos dos pistolero me camorrista aún no lo he probado bueno vamos a darle tiempo si yakuza yakuza samurai a ver qué tal 1 2 3 ese fui yo 1 2 3 soy yo haciendo ese ataque mira ahí rematando en el suelo como un mafioso está bien y a mí me llama la atención bastante ojo mira esa habilidad y mira cómo bajan los frames con esa habilidad también hostias de este men ojo 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 este es el modo John Wick ay las bajadas de frames de verdad que son horribles espero que esto sea cosa de la demo mira que guapa esa maniobra de evasión wow bien me las comí todas al empezar que bien sí está un poco complicado la verdad se nota que hay que estar un rato practicando no es un hack and slash y no es yakuza tampoco no es algo Son huevos que me curan Y son huevos explosivos también Nice Hay difícil el juego, eh Lo de las habilidades, si hay muchas Es que encima, claro, hay que memorizar Cuáles son las de ataque, cuáles son las defensivas Cuáles son las de, por ejemplo Una gallina que va corriendo por el escenario Dejando huevos Esencia de idiotas ineptos Esencia del perro bailarín What the fuck ¿Cómo mueren los frames cada vez que hago una habilidad de esas? Tiene como más humor que el jacuzzi, incluso, ¿no? ¿Qué es esto? Venga, el perrito El baile del perrito El baile del perrito Uf, buenísimo Este ataque es buenísimo Demasiado bueno, demasiado OP Uf, hay unas habilidades que son una mierda Y hay otras como esas que están rotísimas Ahí tienes, motherfucker Ahí tienes, motherfucker Bien, pues eso ha sido Like a Dragon Isshin Una mezcla entre Yakuza y Like a Dragon En tiempos del Shogunato Está bien Yo creo que tiene pinta de que va a ser juegazo El combate es complicado Hay que acostumbrarse, hay que aprender los combos Hay que aprender los estilos Como lo de Nioh, los estilos Como si jugaron Nioh, ya saben que ahí hay Lo de las posturas, aquí algo parecido Pero con estilos en vez de posturas Y tengo ganas, tengo ganas de jugar este juego Pero uno de los juegos que quiero jugar en el 2023 Aparte del Atomic Heart y todo eso Así que, muy recomendado Atentos a este juego, Like a Dragon